Núria Picas y Miguel Heras, ¿qué nos cuentan? 92 años entre los dos. Ya no me jodas, lo has calculado. Sí, ya te lo dije ayer, 92 años. Bueno, él tiene 50 y yo... 42. Tú tienes más 60 y yo, pues esto, 32, ¿no? No, no, no. Tú tienes 45 y yo 47. No os pongáis más años, la juventud, pero aquí estáis, ganadores de Salomón Ultrapilineo 2022. Y algunos con récord. Están girando lo que es la vida, ¿eh? ¿Quién lo iba a pensar que, bueno, que aún estuviéramos aquí peleando por todo esto? Sí, sí, 2011 yo creo que fue la primera actividad, ¿no? 2011 fue la primera vez que corrí, que yo aún no había corrido nunca una distancia semejante. Ya me fue bien, pero luego en 2012... Pero ganaste en 2011. Sí, en 2011 gané por delante de Nerea Martínez, que la conoces muy bien, y en Marroca. Y en Marroca. Y tú corriste en 2011 también. Sí, gané en 2011 y en el 10. En el 10. O sea, que tú llevas más que yo, ¿eh? ¿2016? Sí. 2016, sí. No, yo empecé en el 2009, que fue la primera edición, ganó en Dioset. Ah, sí. Pues nada. Hoy había un poco, ayer había un poco más de nieve, lo encontramos un poco libre. Era la primera vez, ¿eh? Yo nunca lo había visto con nieve. Ya. Sí, sí. Fue divertido, sí. Bajando del Muxaró, nieve y sobre todo en Guzzolans, de técnica. Ahí había bastantes. Pero bien, se lo hacía un poco más distraído. Aquí estamos. Los rides, ¿os unen y el trail también? Sí. Es verdad, ¿eh? ¿Habías corrido rides? Claro. Hasta el 2008, prácticamente. Igual hay gente que nos está viendo y dice, ¿y esto de los rides qué es? Sí, no es la mayoría. Hombre, si son de los de ahora, jovencitos, no. Hombre, todavía existen, ¿eh? Bueno, el caso. Yo lo felicito porque este tío está inhumano. No, ¿y tú qué? Y es para sacarse el sombrero, tío. No, muchas felicidades. Gracias, igualmente. Bueno.